Recorrido por 30 años de historia de la danza teatral. Esta presentación es uno de los resultados de la investigación titulada 30 años de historia de la danza teatral. Institucionalización cultural en Guatemala 1948-1978. Esta fue realizada en el año 2009 con el apoyo de la Dirección General de Investigación DIGI y el cofinanciamiento de la Escuela Superior de Arte ESA. Ambas instituciones pertenecen a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El propósito de la investigación ha sido el rescate y ordenamiento de la memoria histórica de la danza teatral en Guatemala y de las personalidades del período investigado. Facilitando este acervo cultural como legado a las nuevas generaciones y a la sociedad guatemalteca en general. La presentación, a grandes rasgos, narra la historia de las distintas instituciones dancísticas surgidas en Guatemala a partir de 1947 hasta 1978. Las fotografías juegan un papel importante en la historia ya que ilustran momentos claves así como a las personalidades que dejaron huella trascendental dentro de la danza guatemalteca. El ballet nacional, surgido en 1947, es uno de los primeros intentos de institucionalizar un grupo de danza en el país. La historia de esta compañía pocas veces había sido estudiada a profundidad, no obstante su papel fundamental dentro de la institucionalización de la danza nacional y antecedentes directos del ballet guatemala. Ya que de las filas del ballet nacional emergieron figuras como Fabiola Perdomo, Consuelo Polantinos, José Morales, Judit Armas y Manuelo Campo, que se integran al ballet guatemala y que con su arte consolidaron a esta institución prontamente en el gusto de los guatemaltecos de la época post-revolucionaria, que rara vez había disfrutado de funciones de ballet clásico. En sus inicios participaron Kirill Piquieris como maestro y coreógrafo, quien formó parte del ballet de Monte Carlo y el guatemalteco Alberto Navas como productor y bailarín. En esta compañía, con un pequeño elenco, ofrecieron cinco presentaciones entre marzo de 1947 y junio de 1948. Tomaron el nombre de ballet nacional, pero nunca, a pesar de muchos esfuerzos, se logró concretar la institucionalización. El 25 de junio de 1948 fue la cuarta función de este grupo en el Teatro Lux, en esta ocasión con acompañamiento de orquesta dirigida por el maestro Roberto Valle, con la especial característica que en la primera parte se presentaba un ballet infantil, integrado por las pequeñas bailarinas, entre ellas Geraldina y Glenda Fernández, quienes llegarían más tarde, al igual que muchos de los otros, a formar parte del ballet guatemala. Al crearse el ballet guatemala, prácticamente el ballet nacional se desintegra, quedando al mando de Alberto Navas, quien crea una compañía de carácter musical a la que llama Caravana. Elenco del ballet nacional Quiril Piquieris, Telma Orellana, Gala Baibank, Fabiola Perdomo, Judit Alvarado, María Luisa Rojas, Judit Armas, Manuelo Campo, Otto Tiel, Geraldina Fernández, Stella Murga, Eda Cobar, Consuelo Galvez, Luis Cobar, Amalia Vela, Alberto Navas, Cella Karina, Elena Orellana, Consuelo Polantinos, Elsa Strems, José Morales, Rosalina Mena, Cristina Cobar, María Elena Murga, Glenda Fernández, Ingrid Loder, Grace Nishtal, Dolores Castillo, Miguel Ángel Coronado, y Marcel Bonsch. Hay que destacar que Marcel Bonsch, además de bailar con el grupo, también hizo coreografías para ellos. Gracias. Gracias.